Yo entiendo y soy un vecino más, pero también repregunto, ¿cuántas crisis hubo en Bahía Blanca del Agua? Segunda pregunta, ¿cuántas veces APSA devolvió plata? Es la primera vez, aunque no sea por ahí lo que uno hubiese deseado, es que una empresa, no solo APSA, ¿cuántas veces EDES devolvió plata? ¿Qué pasó con la última vez que Camusi se intentó algo similar? Terminó viniendo una cuota adicional. EDES nunca devolvió plata, APSA nunca devolvió plata. Hay que tomarlo como un gesto que se adecua a lo que es la ley. El 15% no es caprichoso, es por la cantidad de días en que el servicio no se prestó adecuadamente, que fueron 5 en total. Y hay que tomarlo como un gesto de una empresa, que en ese momento, de una dirección de una empresa, que era el tercer día de gestión y que está comprometida a solucionar el problema del agua en Bahía Blanca en estos 4 años de gestión. ¿Es el máximo esfuerzo que pudo hacer la empresa? No sé si el máximo esfuerzo, es lo que marca la ley y la posibilidad que tiene la ley. La cuestión, insisto, jamás APSA devolvió un peso. Esto hay que verlo como un gesto. Para mí lo más importante es el compromiso que asumió la dirección de la empresa y el Ministerio de Infraestructura de estos 4 años solucionar definitivamente el problema del agua en Bahía. Y yo les puedo asegurar que hay cabal conocimiento de la importancia que tiene y un plan de obra. Porque hay un trabajo serio que se está empezando a realizar. Digamos, acá no se va a anunciar lo que no se pueda cumplir. Por eso el compromiso es solucionar el problema y en el momento en que esté asegurado el financiamiento y las fichas de realización de las obras va a venir la propia gobernadora Bahía Blanca a anunciarlo. Esto yo supongo no va a ser en un periodo de más de 60, 90 días. Y ahí vamos a tener con ficha, cronograma y etapas cuáles son los temas. Les puedo asegurar que de las 3 obras que la empresa APSA, grandes, tiene prevista realizar en estos 4 años en la provincia, 2 van a ser para Bahía Blanca. Entonces ese es el gesto importante o la decisión importante.